Con este espectacular vídeo los artistas Hélder Dayan y Lucas Dangón demostraron a sus seguidores lo exitoso que fue el lanzamiento en la ciudad de Valledupar en el parque de la leyenda vallenata como pueden ver aquí hay un resumen de lo que fue este lindo lanzamiento en la historia de estos dos grandes artistas todo éxito para estos dos, vamos con el vídeo rey muerto, rey muerto, gracia sin temor de Dios yo me muero por sentir caricias nuevas que no tenía señal, que no sé qué pasó fue cuando entré a revisar que el mensaje llegó hay mucha vaina bacana que nada más me va a tocar probarte y ahí yo no puedo decir lo mismo no te olvides este es el récord en streaming de algún artista colombiano en tres semanas más de 10 millones en streaming después de tu adiós tengo ya decidido beberme el licor que jamás me he bebido el deseo malvado no te das cuenta y aunque sea pelionera, celosa y rebelde también es ardiente mi tocha y cabella ay no hay plata, no hay plata decime cómo te pago y vivirá reina guajira hasta en mi sangre ay mi amor, cada día me enamoro más de ti a mí me da miedo que me griten cuando vaya por la calle cuando llega el trabajo pero siempre bebo, bebo y bebo y no se me pasan las cañas y el rumbo de los que salen muchísimas gracias a los que salen muchas gracias a los que salen